Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. En esta clase de trading vamos a identificar el mejor momento en el comportamiento de una criptomoneda para comprar o vender de manera exitosa a través del análisis de los niveles de soporte y resistencia. Definitivamente será una clase muy útil para saber cuándo entrar o salir aprovechando el mercado. Comencemos. Bienvenidos a IME Manía. Yo soy David Flores y ¿qué tal les han parecido las investigaciones que hemos estado realizando las últimas semanas sobre Tron, Bitfinex, Tether, EOS y Bitcoin Cash? Espero que haya sido de gran utilidad para todos y ojalá puedas compartirlas con todos tus amigos para que más personas puedan beneficiarse de este tipo de información. Muy bien, para muchos en nuestra comunidad los conceptos de resistencia y soporte pues pueden ser conceptos muy básicos, pero igual yo he querido hacer esta criptoclase ya que número uno, yo sé que muchas veces escuchas digamos todo el tiempo en los análisis de expertos estos dos conceptos y muchas veces no sabes cómo los establecieron, cuál fue ese criterio o tal vez tú puedas tener un criterio completamente diferente. Y dos, existen elementos teóricos que son muy importantes para que comprendas y manejes y luego puedas tú realizar un mejor análisis técnico. Como en esta clase pues vamos a combinar todos los conceptos aprendidos anteriormente para un mejor entendimiento yo te recomendaría que fueras a las anteriores criptoclases si no has tenido la oportunidad de disfrutarlas para que aprendas sobre el manejo de las velas, los trompos, dojis y las formas de velas y con esto pues obviamente asimiles mucho más el tema que vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces aclarado estos dos puntos ahora sí arranquemos explicando qué nos quiere decir económicamente un nivel de soporte y un nivel de resistencia en una moneda. Estas dos líneas que digamos tú puedes ver tanto en la parte superior como en la parte inferior de cualquier mercado normalmente nos muestran ese choque de fuerzas entre la oferta y la demanda. Es el mismo fenómeno económico que por ejemplo sucede en un producto cualquiera, no necesariamente una criptomoneda. Por ejemplo, piensa en el precio de la gasolina o en la nafta y unas veces tú sabes que el precio sube o baja, aunque para ser honestos casi todo el tiempo está subiendo y nunca baja. Este parece ser como ese tipo de productos que realmente no tienen ningún efecto de gravedad, siempre va por las nubes, pero supongamos que en algún momento puede bajar y entonces desde ese punto de vista digamos que por el lado de la oferta el precio puede cambiar dependiendo de si los países productores de petróleo están restringiendo la producción o aumentando la oferta. Y por el lado de la demanda, entonces por ejemplo si un país tiene algún problema económico o tiene un problema, una catástrofe natural que hace que termine consumiendo mucho más petróleo por la emergencia que está presentando. Este juego entre la demanda, es decir, la presión a la compra y por el otro lado la oferta, o sea, una presión a la venta termina finalmente estableciendo el precio del mercado. Es decir, si te paras en un punto cualquiera en este comportamiento de la moneda, este punto aquí te está indicando un precio y ese precio finalmente te está diciendo ese choque de fuerzas que existió en ese punto determinado. Por tanto, este mismo principio que te hablaba de los precios de cualquier producto funciona para las criptomonedas. Entonces, cuando yo estoy hablando como tal de la oferta en las criptomonedas, en realidad estoy hablando de los vendedores, los pesimistas del mercado o también los especuladores a la baja, ya que cuando hay precios altos la mayoría de los inversionistas van a querer aprovechar para vender y obtener obviamente unas ganancias a fruto de esa inversión. Y entre más órdenes de venta hay en el mercado, como hay digamos una sobre oferta como tal de ese producto o en este caso digamos de esas ventas, hace que el precio tienda a caer. Y en el caso de la demanda, pues obviamente me refiero a los compradores, a los optimistas o a los especuladores como tal del mercado hacia la alza que hacen que en la medida en que haya precios bajos y muy atractivos en esa criptomoneda, pues los inversionistas van a aprovechar para comprar y este exceso de compras o demanda hace que naturalmente el precio tienda a subir. Ahora, cuando tenemos una situación en la que la oferta y la demanda, es decir, el número de órdenes de compra y venta están igual o equilibrado, el mercado de esta moneda tiende a digamos moverse a los lados, o sea, sin ningún tipo de crecimiento o de caída en el precio, como puedes ver por ejemplo acá en esta situación. Por eso es que a ese tipo de situaciones le llamamos como un estado de consolidación en el precio, porque es como si vendedores y compradores se pusieran de acuerdo sobre el precio y quedara ahí quieto, estable, sin ningún tipo de sobresalto por un tiempo determinado. Esta situación pues obviamente no es muy frecuente en un mercado tan volátil como este, pero de vez en cuando en monedas de gran volumen, como por ejemplo Bitcoin, Bitcoin Cash o Ethereum, pues ves este tipo de comportamientos. Muy bien, entendido entonces este principio básico de la relación entre la oferta y la demanda, ahora profundicemos sobre las líneas de soporte. ¿Qué son esos niveles de soporte o piso que algunos llaman también? Y que tal vez tú también estás familiarizado con ese concepto. Los soportes son el nivel de precio en el cual la demanda está muy fuerte y crea un piso para evitar que la moneda siga cayendo más. En otras palabras, como lo comentaba anteriormente, al momento al que el precio toca un nivel de soporte, esto significa que como hay muchos compradores tratando de aprovechar el precio bajo, la demanda termina superando la oferta y evita que la moneda siga cayendo. Ok, entonces ahora sí hagamos como unos ejemplos para que tú puedas comprender cómo establecer ese nivel de soporte en una criptomoneda cualquiera. Imagina por un momento que estás analizando esta gráfica de Bitcoin Cash y entonces ves esta caída acá que ha tenido la moneda. He querido ponerle un recuadro negro como para tratar de bloquear el comportamiento futuro y nos concentremos en esos puntos históricos. Entonces tú ves digamos esta caída y entonces estás tratando como de identificar qué puede suceder con esa moneda en el futuro. Es decir, puede digamos tener un comportamiento hacia la baja o puede tener una recuperación y nuevamente digamos continuar a la alza. Entonces en este caso lo primero que debemos hacer es identificar sus comportamientos históricos. Entonces en este caso mi primera recomendación es que te asegures de hacer digamos un zoom out o tratar de alejar lo que más puedas la gráfica para que de esta manera pues puedas ver la gráfica, el comportamiento de esta moneda en su totalidad y de esta manera puedas ver los precios tanto mínimos como máximos que ha tenido en los recorridos digamos de su historia y de esa manera evitar un error muy común que es establecer niveles de soporte sin tener en cuenta todas las caídas. Sí, porque digamos si tú tienes un nivel acá entonces tú crees que su nivel como tal de soporte máximo o en este caso mínimo sería este punto, ¿correcto? Pero luego cuando lo alejas pues te das cuenta que definitivamente ha tenido otro punto acá que es muy inferior y otro punto acá. Entonces eso te da la perspectiva de lo que en realidad la moneda en este caso podría caer. Ahora, lo segundo que te recomiendo es una vez ya hayas identificado esos puntos históricos de caída de la moneda es que nuevamente vuelvas al punto actual como tal que quieres analizar y entonces trata de identificar esos puntos que ha tenido la moneda digamos a lo largo de su historia. Entonces supongamos que no hemos puesto todavía este nivel de soporte acá entonces lo que hacemos es tú puedes por ejemplo identificar este nivel de soporte acá nuevamente yo lo pongo en una línea verde como para tratar de facilitarte mucho más la comprensión entonces las líneas verdes son líneas de soporte y las líneas rojas van a ser líneas de resistencia como lo he venido manejando en otras criptoclases. Entonces, ¿cómo podemos confirmar que este nivel de resistencia que estamos dibujando aquí puede ser válido o no? La idea es contabilizar puntos similares de soporte que ha tenido la moneda en el pasado entonces como puedes darte cuenta aquí pues podemos digamos si establecemos este nivel de soporte aquí como tal podemos tener este punto en un nivel similar también puedes identificar este punto como tal aquí y luego miremos si anteriormente también ha tenido otro punto como puedes darte cuenta aquí también la moneda ha tenido un nivel de soporte similar entonces desde mi experiencia la verdad es muy importante que para construir un nivel de piso existan en la gráfica al menos tres puntos similares en el mismo rango de precio para trazar esta línea que hemos estado dibujando aquí en esta criptoclase y de esta manera pues obviamente vas a tener una comprensión mejor del comportamiento que podría tener la moneda o por el contrario estarías como creando evitando tratar de crear un soporte sin ningún tipo de confirmación en el pasado por ejemplo supongamos que ves digamos este punto como tal en la actualidad y quieres definir qué tanto más podría caer la moneda entonces ya hemos digamos como te venía comentando estamos acá en este punto no sabemos si la moneda va a subir o bajar y queremos saber digamos si la moneda sigue bajando bueno entonces hemos confirmado que puede llegar a este punto pero también la moneda de acuerdo a comportamientos anteriores puede tener otro nivel de soporte mayor porque este como tal sería un soporte menor porque es el nivel de soporte o de piso más cercano de acuerdo a este comportamiento actual de la moneda entonces para identificar otros soportes mayores pues podemos trazar esta línea como tal que tú ves aquí que obviamente es un soporte muy inferior con relación a este y para confirmarlo pues podemos darnos cuenta que tenemos como tal este punto aquí obviamente el número uno este punto como tal acá el número dos y otro punto acá también número tres que obviamente ha tenido ya el comportamiento o incluso uno muy próximo acá entonces esto te da también una confirmación que la moneda puede tener este nivel de soporte en el futuro ahora tal vez para las personas nuevas en nuestro canal deben estar preguntándose pero para qué tengo que dibujar estas líneas de soporte o de piso en una moneda es para tratar de identificar en qué momento es bueno o no entrar o en otras palabras en qué momento es bueno comprar o no eso sí es sencillo entonces en la medida en que tú puedas establecer estos niveles te va guiando el comportamiento o la fluctuación que va teniendo la moneda y de esa manera pues obviamente vas a tener una mejor oportunidad para decir efectivamente la moneda ha tenido ese comportamiento anteriormente y como tal pueda que tenga el mismo comportamiento y una vez ha tenido esta caída y ha llegado a este punto acá puede tener posteriormente una subida que yo puedo aprovechar con esa inversión y luego pues venderla entonces y quiero repetir esto muy claramente entre más puntos logras trazar en una línea de soporte más nivel de confirmación histórica puedes tener para proyectar lo que podría suceder en el futuro de acuerdo al comportamiento pasado es así de sencillo en otras palabras la idea general del análisis técnico es obtener la mayor cantidad de información histórica para que desde patrones de comportamiento pasados podamos tomar las mejores decisiones de inversión correcto muy bien ahora veamos los niveles de resistencia por el contrario esta línea se debe establecer en la parte superior de las velas y nos indica en una gráfica el punto en el cual la oferta se consolidó tanto ha consolidado tanto su fuerza es decir hacia abajo que está como atajando el crecimiento del precio en otras palabras o en palabras más simples cuando el precio alcanza un nivel de resistencia nos está indicando que la oferta ha sobrepasado la demanda y está evitando que el valor de la moneda siga subiendo más allá de esta línea que hemos indicado acá esta línea roja de resistencia como hay muchas personas en este caso como puedes darte cuenta acá en esta información como existen muchas personas en este momento vendiendo digamos en un periodo de tiempo como tal el precio inevitablemente tendrá a caer ahora en cualquier análisis que realices pueden existir varios niveles de resistencia hasta digamos donde la moneda pueda crecer con diferentes puntos pasados por ejemplo el primer nivel de resistencia que debes siempre trazar es el punto más alto que pueda existir en una gráfica como digamos acá tenemos este punto como tal que tú ves aquí pero en realidad no tenemos otro punto posterior para comparar entonces en realidad digamos que dentro de la estadística o la probabilidad es un punto que no nos indicaría un comportamiento similar o una tendencia entonces en realidad lo descartamos pero el punto máximo de resistencia en esta gráfica pues sería este como puedes darte cuenta aquí y como puedes notar siempre trato de ampliar mucho la gráfica para que veas todo el comportamiento histórico de la moneda y luego podemos establecer otro punto aquí por ejemplo y entonces supongamos que tú estás analizando esta gráfica aquí en este punto y no sabes el comportamiento de la moneda por eso también he puesto un recuadro negro y lo que haces es establecer bueno qué tanto puede crecer esta moneda aquí a este punto entonces establecemos un punto aquí y entonces puedes darte cuenta que acá hubo un nivel de resistencia otro punto similar por acá y luego podemos ver que también hubo otro punto aquí entonces pum nos da una confirmación que existió un nivel de resistencia pasado y como tal pues efectivamente podría existir un comportamiento similar que es lo que finalmente sucedió si quitamos este recuadro de aquí con la moneda digamos en este punto acá si te puedes dar cuenta pues la moneda más o menos llegó a este nivel de resistencia como tal aquí entonces es muy interesante que los puntos históricos en un comportamiento de una moneda finalmente si te pueden dar algún tipo de información sobre el comportamiento futuro o la proyección en el precio de una moneda luego de haber identificado tanto los niveles de resistencia como de soporte en el comportamiento del precio de una moneda estamos listos para la segunda fase del análisis entonces lo que haces es una vez ya tengas estas líneas tanto de resistencia como de soporte es establecer un túnel de fluctuación en los precios de la moneda es decir tú sabes que más o menos estos puntos van a ser los puntos máximos a los que la moneda por lo menos en estos periodos cercanos va a llegar y estos serían los puntos mínimos en los que la moneda tal vez podría estar fluctuando también incluso para las personas que les gusta hacer trading diario les recomiendo esta herramienta que se llama short position y aquí lo que haces es establecer básicamente un túnel en los que digamos puedes establecer muy digamos visualmente qué puntos tanto de soporte como digamos en este punto los rojos de resistencia es decir de venta tú podrías estar teniendo entonces si ves que la moneda ya se va acercando mucho más a estos niveles acá verdes niveles de soporte entonces puede ser un buen momento para tratar de comprar es decir entrar al mercado y luego cuando la moneda esté fluctuando estos niveles de resistencia es cuando tú dices la moneda ya me está indicando que debo irme preparando para tratar de salir o vender un poco de este portafolio que tú tienes en esa moneda como tal adicionalmente el identificar estas zonas de resistencia o zonas de venta y estas zonas de soporte o zonas de compra te ayudarán a aplicar de una mejor manera la estrategia de compra llamada costo promedio que estuvimos viendo en una criptoclase anterior entonces por ejemplo si tú compras a través de la estrategia de costo promedio una criptomoneda o digamos bitcoin cash aquí a este punto y tú sabes que la moneda va a empezar a tener esta fluctuación cuando ya empieza a tocar estos rangos rojos esta zona roja de resistencia supongamos que acá a este punto por más que la moneda pueda seguir subiendo tú digamos podrías tomar la decisión de vender para que luego cuando la moneda nuevamente caiga aquí a este punto compres mucho más barato y de esa manera incrementes tu posición entonces si ves como todo se va engranando dentro de esta edición de las criptoclases entonces esto es obviamente un ciclo muy usado para quienes hacen trading diario a través de la estrategia llamada scalping que tal vez tú también has escuchado muy bien entonces antes de despedirme y como conclusión pues me gustaría dejarte algunas recomendaciones ya que pues finalmente y esto quiero que lo tengas muy presente el análisis técnico no es para nada ninguna ciencia exacta algunas veces es difícil establecer estos niveles digamos tanto de resistencia como de soporte de manera exacta porque finalmente son subjetivos y lo que puede digamos interpretar una persona pues puede ser distinta para otra o también finalmente no significa que lo que haya sucedido en un punto anterior efectivamente se va a repetir en el futuro y eso es para que lo tengas muy presente por eso es que es muy importante que tengas en cuenta estos tips el tip número uno es usa la mayor cantidad de puntos posibles que te venía comentando para crear una línea de soporte o resistencia y como te venía diciendo tres puntos sería un buen número para identificar mejores comportamientos pasados y de esta manera hacer una mejor proyección del futuro segundo entre más experiencia y más tiempo le dediques a identificar todos estos puntos que hemos estado viendo tanto de los niveles de techo o los niveles de piso de una moneda específica así sea solo por entrenamiento así sea solo solo para jugar mayor precisión podrías tener en tus proyecciones obviamente futuras ya que pues finalmente vas a conocer muy bien el comportamiento o los patrones de una moneda que tú vienes digamos observando detalladamente y por esto entonces lo que yo realmente te recomiendo es que antes de lanzarte a cualquier moneda sin ningún tipo de información sencillamente obsérvala por una semana obsérvala por un tiempo y cuando ya logres identificar estos túneles de fluctuación en los precios de una moneda creo que vas a estar mejor preparado para tomar una decisión por eso es que y como te he digamos recomendado en una anterior cripto clase en vez digamos de estar haciendo trading o scalping esta estrategia de scalping en 30 o 40 monedas al mismo tiempo o al día lo que realmente deberías hacer es focalizarte máximo en 3 o 4 monedas que realmente digamos le veas mucho futuro y estudiarlas muy de cerca para conocer todo sobre ellas tanto en el aspecto del análisis fundamental como el análisis técnico y de esta manera entonces realmente conocer cuál es su comportamiento o qué ocurre en un evento como tal en un evento X o Y y de esta manera tomar una mejor decisión de inversión en la medida en que trabajes más con estas líneas tanto de resistencia como de soporte te darás cuenta que primero de verdad existen es decir vas a ver digamos estos rangos de fluctuaciones en todas las monedas y no solamente en la que tú estás analizando específicamente entonces tendrás la capacidad de anticiparte porque sabes que la moneda X siempre se mueve en ese ciclo o digamos en esos niveles a menos que haya un evento extraordinario y segundo podrás entender de una mejor manera el funcionamiento del mercado en un aspecto que es muy importante y es el aspecto psicológico para aprovecharlo a tu favor ¿qué quiero decir con esto? como muchas personas en la comunidad digamos están estableciendo similares niveles de resistencia o de soporte en un periodo de tiempo determinado la mentalidad del inversionista se va creando digamos en el nivel colectivo se va creando el fenómeno que es conocido como la profecía autorrealizada es decir si la mayoría de la comunidad a nivel colectivo establece dentro de sus análisis que el precio del Bitcoin Cash va a tocar sencillamente estos niveles de resistencia y que no va a poder crecer más y luego va a tener una caída a menos que haya un evento inesperado lo más probable es que eso suceda pero obviamente yo sé que debes estar preguntándote pero ¿por qué sucede este fenómeno? la explicación es muy sencilla los inversionistas al considerar que la moneda solo va a crecer hasta este nivel de acá que tú ves entonces van a establecer muchas órdenes de venta en este punto como medida obviamente de protección para poder recuperar su capital y obtener sus ganancias a este nivel y ese volumen alto ese volumen de órdenes alta pues lo que va a generar es inevitablemente la caída de la moneda es decir finalmente no fue un problema ni del análisis fundamental ni que tuvo digamos un fallo o un evento de hackeo sencillamente a nivel colectivo cuando hay estos sobresaltos en los precios de la moneda o en estos niveles de resistencia las monedas por incertidumbre del mercado y sobre todo de los vendedores tiende a tener una corrección entonces si comprendes este aspecto psicológico en los ciclos del precio de una moneda es seguro que obviamente vas a poder aprovecharlo siempre en tus trades para que lo tengas muy presente y por tanto mi última recomendación es siempre comparar tus niveles establecidos con los de otros amigos o en tus grupos de telegram por ejemplo o también verificarlos con los analistas que periódicamente estás viendo en youtube y de esta manera pues vas teniendo digamos un nivel mucho más cercano a la realidad tanto de tus análisis como de las demás personas y así pues tener más probabilidades de acertar a través de esta comprobación o este filtro que realizas con la comunidad los rangos de precios y los niveles de resistencia y soporte con la práctica te van creando en realidad un agudo sentido para estar muy alerta y vigilante ante digamos los cambios de cualquier moneda que tú vayas viendo y de esta manera pues vas teniendo como un sentido más amplio de lo que realmente sucede en el comportamiento de un mercado como tal por ejemplo si tú estás aquí en este punto y tú ves que la moneda está teniendo este crecimiento porque está en barras verdes entonces tú analizas y dices ah bueno la moneda o el precio podría crecer hasta este nivel inmediato de resistencia pero qué pasa entonces si la moneda por el contrario lo que hace es descender digamos entonces tú dices ah bueno la moneda podría caer entonces a este punto de soporte o a este punto porque se encuentra dentro de ese túnel de rango de precio entonces como que no te vuelves loco y finalmente puedes aprovechar las fluctuaciones para comprar entonces nuevamente si digamos tú vendiste acá lo que haces es como has identificado este nivel de soporte entonces sencillamente compras aquí y cuando la moneda vuelva a subir llegue ya a rangos de resistencia o rangos de venta pues aproveches a incrementar tu posición en el mercado es así de simple y este aspecto pues es muy importante porque te va a permitir comenzar a pensar ahora sí como un trader profesional analizando el precio en el corto mediano y largo plazo y no dejándote intimidar o asustar por una caída digamos súbita de la moneda ya que sabes que es un comportamiento normal dentro de este túnel de fluctuación solo este punto creo que es muy valioso para ti porque te va a cambiar ese chip y vas a comenzar entonces a tomar decisiones más con cabeza fría entendiendo la película completa de lo que pasa en realidad con tus criptomonedas ¿qué tal? ¿te parece entonces esta perspectiva mucho más interesante? igual si te quedaron algunas dudas tú sabes que como siempre voy a estar muy atento a tus preguntas o comentarios en esta entrega o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania como te he mencionado en anteriores ocasiones mi principal intención con estas criptoclases es crear una gran comunidad con un exitoso criterio inversionista donde cada día nos sintamos más seguros con nuestros análisis pero sobre todo con las decisiones que tomamos muy bien espero que todo este tutorial sobre los niveles de resistencia y soporte haya sido de gran utilidad para todos y como actividad de clase me gustaría proponerte que escogieras alguna moneda y trata de identificar los niveles tanto de resistencia y soporte sin necesidad de invertir como te venía mencionando trata de jugar con una moneda y por ejemplo párate en un punto de incertidumbre de la moneda es decir donde no sepas qué puede suceder y trata de predecir será que puede llegar a un nivel de resistencia cercano o un nivel de soporte cercano y de esa manera pues vas a estar refinando mucho más tus habilidades como trader así que estaré muy atento a los resultados sobre esas proyecciones que hagas con estos juegos si eres nuevo a nuestro canal recuerda suscribirte y darle clic al icono de la campana para recibir nuevo contenido tan valioso como esta cripto clase y si ya eres un miembro activo de nuestro canal recuerda compartir nuestras cripto clases para que más personas puedan beneficiarse de este curso de trading completamente gratis muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima cripto clase chao chau 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 Gracias.